Bueno, Vane y Ángel son una pareja y bueno, Ángel es una técnica de emergencia que va a tener un accidente, lo va a dejar en silla de juegas, pero también quiere controlar la vida de su novia Vane, está muy controlado con ella, es un sociópata, ¿no? Y es un sociópata, psicópata, narcisista y el practicante es un thriller psicológico perturbador que se lo hace para la gente. Gracias.